Un cordial saludo para todos nuestros afiliados y a aquellos que aún no hacen parte de la familia de Capital Salud. Hoy está Capital Salud con su oferta de servicios. Adicional, tenemos el apoyo de la Subred Sur Occidente con tamizaje, pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, vacunación. Nos acompaña CISBEN, la Secretaría Distrital de Planeación. También están agendando encuestas CISBEN y ofreciendo todo su portafolio de servicios. Hoy participamos en la Jornada de Salud y Aseguramiento por medio de la articulación de Subred Sur Occidente y Capital Salud. Las estrategias Cuídate y Sé Feliz para Control, Detalle y Peso. La estrategia MAPS con énfasis en salud mental desde la cual realizamos tamizajes de VIH, sífilis, hepatitis B y salud mental y también el equipo de vacunación. Maravilloso el servicio ya que pues de manera gratuita ofrecen varios beneficios como la ayuda de la encuesta de CISBEN porque eso nos ayuda a mejorar los trámites para evitar de pronto esas filas en los supercades o en los cadres. Recuerden a Capital Me Afinio porque Capital Me Cuida.